Ura, mirale, aquí también estás, mira quién estás. Ay, ¿cuál estás? ¿Quién estás tomando? No, no, ese es usted, ¿cuál no? Tú y yo, yo y ella, los dos, abuelas, que tengo la que no subo al YouTube. Mira, pero aquella de la gorrera es tú. Sí. ¿Y la que está aquí? ¿Quién es? Esta, esta, ¿quién es? Ahí está la policía. Esa prenda. Por hacer esas cosas, ¿eso lo ha hecho usted? ¿El qué? ¿Eso? Pero no se puede hacer... Es que buscáis unos follines, coño. Pero estáis, ¿qué no? ¿A la tele? ¿A dónde? ¿A la tele? Pero, ¿qué estáis hablando yo? ¿Tú qué haces aquí más? ¿Qué haces tú aquí? ¿Aquí? Juan, yo te voy a llamar con tres minutos. Yo qué sé, lo que hago ahí. Mira lo que estás haciendo. ¿Cuándo ha ido tú al programa? ¿Cuándo ha ido tú al programa ese? ¿Yo? Voy a salir yo también, ¿no? Me vayas con el tonto. Lo está viendo, coño. Estoy haciendo cosas de los sofáres. Hombre, ¿pero tú cómo ha entrado ahí, Omar? ¿Pero oye, ella cómo ha entrado? ¿Era que yo? Yo, así usted, yo no. No, aquella no eres tú. Porque usted también nos ha llevado. Eso no es ahora, porque yo no salgo. Estoy al lado. Porque yo no salgo. Yo no salgo. Yo no salgo. Yo no salgo. Tú vas para la policía. Que tú también salgo ahí. Espera, tía puta de paz. ¿Cómo ha sido usted? La que la ha formado tú. Me voy tranquila. Mira, escucha. Escucha. Está hasta la linchito, Juan. Qué miedo. Hasta la linchita. Eso va a miedo, Juan. No, 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 no. Yo no lo vi en tu casa. Mi casa no. Ya estamos.